Montaje, performance, música en vivo y las calles de la Ciudad de México fueron el escenario para presentar siete metros de vacío, memoria de cosas extrañas que pasan en un cuarto de azotea. Se trata de una propuesta escénica sui generis del artista Areli Delgado. Su espectáculo dio inicio fuera de un edificio de la calle Roma, esquina Londres, a unos pasos de la entrada principal del Templo del Sagrado Corazón de Jesús. Allí, trece personas recibieron una carta de instrucciones que debían seguir, como dirigirse a la calle Milán número 40, gritar el nombre de Areli, quien bajó una canastita que contenía las llaves del edificio. El montaje continuó en la azotea del edificio, donde a las 19.30 horas en medio del sonido de campanas se desarrolló el performance. Siete metros de vacío, memoria de cosas extrañas que pasan en un cuarto de azotea, se presentó en el marco del Encuentro Nacional de Danza 2016, que se realiza en esta ciudad del 4 al 10 de septiembre. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.